Hola chicos, buenas noches, buenos días, depende de donde estén y bienvenidos a mi canal Hoy estaré haciendo un story time, hoy voy a estar haciendo un video muy especial para mí Porque, como ustedes saben, estamos muy prontos a celebrar Halloween En casi todos los canales la gente está haciendo maquillaje y está haciendo todo este tipo de videos Dando todos estos consejos y haciendo tutoriales, no solo de maquillaje, sino también de efectos especiales O sea, que las personas se pueden hacer jugando con prótesis y tal para, qué sé yo, lucir como un zombie, como un monstruo, en fin Yo estaba pensando, yo dije, bueno, este año que hubo de relevante para hacer un makeover en mi canal Y entonces dije, ay, yo creo que lo que más así estuvo llamativo fue el personaje de Balak, la monja De la película que se estrenó no hace mucho Y entonces yo casualmente tenía unas lentillas de contacto del mismo color amarillo de la monja Pero, como las había usado una sola vez Entonces, cuando voy al portalentes y lo abro Las lentillas se habían fusionado una con la otra Y no hubo forma que las pude separar al punto que las rasgué Se rompieron y las tuve que desechar y botarlas Entonces, como igual no quería dejar de pasar por alto la oportunidad de hacer algo Honorífico Halloween en mi canal Por eso es que hoy voy a hacer un story time Acerca de una experiencia súper paranormal que tuve Hace unos años atrás, digamos que alrededor del 2011 Pudo haber sido en la ciudad de La Habana, en Cuba Y quiero que sepan que aparte del drag, aparte del transformismo y todo esto Soy súper, súper, súper fan de todo lo que tiene que ver con misterios, paranormal En fin, todas estas cosas de historias de ultratumba Al punto que estoy pensando seriamente que voy a abrir un segundo canal Para dedicarlo solamente a todos estos temas Porque es una temática que me encanta Que me ha gustado desde niño Ya de hecho, a veces yo he hecho otros videos de este tipo en mi canal Pero los he dejado privados Porque he tenido miedo lanzarlo Y que la gente pues un poco como que confunda Entonces de qué va el canal Porque aunque yo en el canal hable de todo Y hago un zafarrancho de cosas Al final todo queda en gay, en LGBT En algo, tú sabes, para nosotros Entonces los decidí borrar Nunca los he subido Pero creo que los voy a empezar a hacer de nuevo Y voy a hacer un segundo canal Que después se los estaré dejando Para si a ustedes también les gustan todas estas cosas Entonces, para empezar con la historia Quiero decirles que yo de toda la vida He sido muy sensitivo He sido muy receptivo De hecho Soy una persona que desde niño Tuve que ver cosas horribles Conectadas de cierta manera con el mundo espiritual Y entonces Oh my god Solamente recortar eso me rizo Y entonces el El Y entonces el Ay Dios mío Se me acaban de meter unas ganas de llorar Entonces desde niño Yo siempre estuve en todo Todo, 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 todo Todo este mundo inmiscuido Y siempre yo veía cosas Y sentía cosas Que más nadie veía Veía sombras Oía voces Cosas muy feas Horrorosas Desde que yo era niño Y no podía entenderlas Y no Nadie le encontraba una solución Hasta que fui creciendo Y entonces muchas personas O sea Que sabían de esto Del mundo espiritual Me decían Como que yo tenía Un poder muy fuerte Que tenía Mucha carga Que tenía O sea Que era una persona Que como que tenía Un poder espiritual De verdad Increíble Hasta que me unía A una secta Espíritu De espiritismo Y ahí pude un poco Como que desarrollar Mi Pude desarrollar un poco Como que Mis Mis dones Por así decirlo Yo siempre he sido Muy intuitivo Siempre he podido leer A las personas Desde que las penas Las veo Es una cosa Que siento Y conozco De momento Cosas que no tengo Ni por qué saber También veo Muchas cosas Del futuro Incluso al mismo tiempo He estado O sea Pensando O intuyendo Algo Y personas Que son muy cercanas A mi Han estado pensando Lo mismo Como una vez Mi mejor amiga Yurkenia Y yo Tuvimos el mismo sueño De que a un amigo Nuestro Lo habían matado Y fue la misma noche En el mismo momento Todo fue super creepy Y Y siempre he tenido Pues esas cosas Pero lo que siempre He tratado de evitar O sea También he hecho Mucha adivinación Muchas curas Con unas manos Bendecir O sea Agua Prepararla Para curar Y siempre O sea Me ha gustado Todo esto Pero siempre Lo que si es respetado Es no dejar Que ningún espíritu Me posea Porque le tengo Pánico Creo que es una experiencia Que me da mucho miedo Solamente de imaginarme Que puedo Vivirla Cuando casi He llegado A caer En este trance Rápido Trato de cortarlo No me gusta No me gusta Dejar Que suceda Entonces Hubo una etapa Que a la fuerza Tuve que Ejercer Más Mi espiritualidad Porque Era tanto El poder Que todo el mundo Me decían Que yo tenía Y no lo estaba Utilizando Porque tenía miedo A los espíritus Al punto de que Ellos me estaban Castigando Me decían Y entonces Me estaban haciendo Literalmente Cosas horribles Yo vivía enfermo Me enferme De los nervios Estaba pues Con O sea Era como que Yo era la persona Más alegre Más feliz del mundo La más contenta La más llena de vida Y de un día A otro Me Me convertí Literalmente En un Muerto Ay Dios mío Esto Esto es algo No puede ser Que a mí me dé Por estar haciendo Este video hoy Ay Siento cosas Y todos Que malo En el nombre De Dios Retiro Todo el mal Que hay aquí Presente Esto es una casa De Dios Esto es una casa de Dios Y Y entonces Y entonces Literalmente Era un muerto viviente Yo Perdí De peso Que voy a tratar De buscar Unas fotografías Y mostrárselas Para que vean Como estaba No comía No quería hacer nada Empecé a pasar Por agorafobia Tenía miedo De vivir En sociedad No salía De mi casa Ni siquiera Me paraba En la puerta No podía caminar Me desmayaba En la calle Perdí el conocimiento En fin Era horrible Hasta que empecé A dejar Llevarme Por la espiritualidad Y ejercerla más Darle más uso A ese don Y Y nada Hasta que fui Mejorando Y mejorando Hasta que ya Bueno pues Creo Que me curé Aunque todavía Mi mente vive En otro En otro mundo Es algo Que yo no se los puedo De verdad Explicar Es como que una idea Constantemente Está ahí En tu cabeza Y tú la ves Como si fuera una película Y a mí Yo Literalmente Tengo la La costumbre De enseguida Contar Rápido Todo lo que veo Lo que sueño O todo esto Yo lo cuento Yo lo cuento Porque hay En mi país Pues Hay una leyenda urbana Que dicen Que si tú Tienes un sueño malo Lo tienes que contar Porque si te lo callas Se va a cumplir Y nadie quiere Pues bueno Pues que sucede Una desgracia Incluso muchas veces Yo he visto Mi propia muerte Que es algo Que hasta a mí Me cuesta Hablar Y Y yo Y siempre es lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Por eso es que Yo le pido a Dios Que sea De verdad Es Un Un Truco De mi De mi mente De mi cerebro Que me obliga A vivir Y a repetir Ese pensamiento Esa escena Esa imagen Ese momento Una y otra vez Y que de verdad No sea así Porque yo quisiera Como todo ser humano Que tenemos Nuestro propio egoísmo Y nuestro propio deseo De poder morir Lo más viejo posible Pues tener una vida larga Y una vida plena Pero Supuestamente Con lo que yo pienso No es lo que al parecer Va a sucederme De que yo pueda Llegar a ser Una persona Que alcance La longevidad Entonces Esta experiencia Que le vengo a contar Sucedió O sea Hubo Ya les digo De todo 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 Yo pudiera hacer Un story time Cada día De todas las experiencias Que tengo guardadas Tanto reales Como de engaños Porque hay muchas personas Hay mucha gente charlatana En todo ese mundo Gente Que Dice Saber Hacer algo O Tiene El poder De hacer algo Y es mentira Sencillamente Son personas Que saben Montar todo Espectacularmente Bien Creíble Pero en verdad Están engañando Viviendo de los demás Personas que supuestamente Se montan con espíritus Y es mentira Personas que saben Tirar cartas Y no Lo que están Es interpretando Una imagen No saben nada O sea Hay mucho charlatán Mucho engaño Mucho robo Mucha estafa Detrás de todo Este mundo Del espiritismo Muchos curanderos Falsos Pero O sea Todo Tiene su luz Y todo Tiene su oscuridad Hay Gente que Por la parte Buena Si Creo que fue El refrigerador Que he hecho a andar Creo que Hay muchas personas Que Por la parte Buena Pues Son personas Que O sea De verdad Si curan Si sanan Si ayudan Y si hacen Bien Por el prójimo En esta oportunidad Yo me encontraba En En La Habana Yo vivía Super cerca A una tienda Muy conocida En La Habana Que se llama Carlos III Yo estaba en ese momento Viviendo por ahí cerca Yo vivía en muchos lugares Pero bueno En ese momento Me encontraba viviendo ahí Y Entonces yo estaba Con mi pareja Estaba Con Eh Una de mis mejores amigas Dayana Que a lo mejor ve este video Ella se va a Acordar Perfectamente De esta historia Estaba El muchachito Que vivía al frente Que no hay forma Que recuerde El nombre De él Pero sé que se dedicaba No sé si era Arreglar A celulares O computadoras Era un muchacho Que hacía mucho negocio Y se buscaba Buen dinero El chuli Algo así Nunca le conocí su nombre Era como un apodo Lo que tenía Y estaba también Mi amiga Taimi Eh O Daimi No recuerdan muy bien Como se llamaba Si era Daimi O Taimi Dios mío Es que yo he sido una gente Que he conocido Tanta gente en este mundo Que ustedes no tienen una idea Y entonces Taimi en ese momento Estaba pasando Por algo Bastante fuerte En su vida Porque resulta Que ella era una persona Que ella tenía Un don Muy 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 Pero muy grande Ella tenía Un espíritu Super avanzado Super desarrollado Pero era muy fuerte Era muy bueno Muy certero Era espectacular Pero era muy fuerte Por lo menos Para ella Además ella era un recipiente virgen Era un recipiente joven Que apenas estaba comenzando A tener sus primeras experiencias También no todas las personas Que son mediums Tienen las mismas cualidades Es como el talento Que hay quien canta Pero no actúa Hay quien actúa Pero no baila En el mundo espiritual Es igual No todos hacemos Las mismas cosas El fuerte de ella Era pues Montar estos espíritus Yo no sé si ella tenía uno Si tenía varios O si cogía a cualquiera Pero ella siempre se expresaba A como que tenía uno solo Y creo que era un señor mayor De piel negra Fumador de tabaco Lo cierto es Que cuando ya esta entidad Empezó a pegarse tanto A mi amiga Realmente la hacía pasar Por cosas horribles Nosotros a veces salíamos Por ejemplo Como vivíamos tan cerca De Carlos III Y era un mall Que no era feo Para teniendo en cuenta Las cosas de Cuba Nosotros íbamos Nos sentábamos allí Que había tipo una cafetería Bebernos unas cervezas O llevábamos los niños A jugar O íbamos a las tiendas A mirar Porque es una galería Muy alta Tiene como 4 o 5 pisos Aproximadamente Si mal no recuerdo Y literalmente Nosotros íbamos a ir A Carlos III Que estaba al doblar De la casa Y también de momento Se desplomaba Así que Pa! Caí Y ahí quedaba Y era así Ella estaba Tan atacada Por este espíritu Que ella tenía Que literalmente Ella se caía Y se le montaba El espíritu Donde fuera En el autobús En clases En la escuela En una discoteca A la hora que fuera En el momento que fuera La cogía Y la tumbaba Ella le tenía Mucho miedo Pero este día En específico Nosotros estábamos En una renta No era una casa propia En ese lugar No habíamos perdido Ningún familiar Siempre fuimos gente Con mucha 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 Suerte Hacíamos mucho dinero Gracias a Dios Y quizás Bueno Yo no quito Que quizás No a mi directamente Pero a mis amigas Si quizás Alguien les estaría Haciendo mal O algo O sea Yo tengo dos Teorías Porque ya les digo La casa no era nuestra Entonces obviamente Y no teníamos Familiares muertos No teníamos O sea Razón por qué Ser atacados Por nadie O por nada Entonces Mi amiga Las dos teorías Que yo tengo Es Número uno Que fue Que alguien le tiró Un muerto oscuro Para que Nos acecharan En la casa Específicamente A mis amigas A Dayana y a Mayra O Que era Eh O que Era O que era Pues Eh Ay Dios mío Se me olvidó Se me olvidó Que era Lo tenía En la punta De la lengua Y se me olvidó Es que estoy tratando De recordar Todo paso a paso Bueno Las dos versiones Que nosotros teníamos Es O que O que En la casa O que O sea O que O que era Eh Algún muerto oscuro Que le habían tirado A mis amigas O que era De No sé Cualquier otra cosa Un demonio O O No sé Sabrá Dios O O alguien Que había muerto ahí Porque normalmente Eso es algo Que a mí siempre Me llamó la atención Que en La Habana Habían muchos alquileres Muchas rentas De casas Y apartamentos Y normalmente Las personas Que tenían Por ejemplo Dos o tres casas Y esa nunca Era la de ellos Y tú decías Entonces bueno Que será que aquí La gente murió Y entonces Esta persona Heredó Y está Rentando Así que eso Puede haber sido La otra La otra cuestión Bueno La cosa es Que Taimi Le tenía horror A todo A montarse Y inmiscuirse Con esto Ella Le tenía mucho miedo Porque es que Lo que le pasaba Era horrible Que tú literalmente Estés con una persona Compartiendo Tomándote una cerveza Y caiga al piso Y empiece Con aquellas Cosas horribles Que suceden Cuando una persona Se le está Metiendo Un espíritu En el cuerpo Que es de verdad Algo espantoso Para las personas Que no conocen Esto es algo Que te hace perder La conciencia Tú te vas A otra dimensión Te vas A otro estado De mente Y esa entidad Se apodera De tu carne De tu sangre De tu agua O sea De tu ser Y entonces Ella de verdad Tenía mucho miedo Pero sin embargo Parece que esto Era tan fuerte Que había días Que ella No lo podía evitar Y más bien Ella quería hacerlo Y ese día Es alrededor Como de las 3 de la tarde Y ella llega Y entonces Ella llega A la casa El aire está puesto Porque por qué razón Esta luz Se está moviendo Tanto Independientemente De que no dejo De erizarme Pero bueno Voy a terminar La historia Entonces Ese día Taimi llega Muy decidida Y ella Ella dice No Traerme una vela Ay Dios mío Que eriza Me estoy dando Es como Es increíble Caballero Es como si fuera Que te estuvieran No es erizado El cuerpo Es como Que te estuvieran Pinchando Con muchas 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 agujitas Desde La punta Del pelo Hasta el dedo Del pie Y Y entonces Ese día Taimi llega Muy decidida Y ella dice Dayana Traigo una vela Y Y un vaso Y creo que No sé Creo que Creo que fue un huevo Lo que ella puso Dentro del vaso Y ella coge un mazo De cartas Y así de la nada Empieza a rezar Y a rezar Y a rezar Y nosotros no entendíamos Y ella decía Que no Que tenía Como que Eh Como que tenía Esa 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 Que ella Tenía que hacer algo Ahí Después de todo La historia Tiene hasta Un Hasta algo De comicidad Porque ahora Les voy a contar Porque ahora Que recuerdo Dayana Creo que fue La que le había pedido A Dayana Que fuera Y le tirara Las cartas O no Dayana Y llegó Dayana Y llegó Y ella empezó Con su locura Pidió vela Basuraba con huevo Empieza a hacer las cartas Y entonces Dayana Es la que le pide Bueno La cuestión es Que Dayana Empieza a hacérselo Ella misma Porque ella Yo recuerdo Que dice Hay algo que necesito saber Y ella misma Se lo empieza a hacer Pero ya Yo veía Porque yo Conozco Según Como ella Iba adentrándose En la lectura Y tal La transformación Porque es increíble Cuando tú te montas Te cambia Hasta tu Fisionomía Tu rostro Literalmente Cambia Yo diría Que un 30 O un 40 Por ciento Casi que te conviertes En otra persona Y Y entonces Es como que Como que tus bronquios Hacen algo Que hacen un sonido Así como Como de inframundo Como Así literalmente Se lo juro En el proceso En el que te está sucediendo Y yo dije Dios mío Usted verá Esta niña Va a acabar aquí Retrucada Por todas las paredes Y entonces Ella seguía Bueno Al final Cuando ella termina Con ella Ella estaba allá Como cuando tú Estás tomando Y no puedes parar Y es ya Hasta acabar Muerta de borracha Bueno Así es como ella estaba Venga Así es como ella estaba Pero 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 Pero bueno En lo espiritual Entonces ella coge Y Y le dice No Dayana ven Ah Pero que ella Sí Creo que Dayana La había llamado Para que ella fuera Y le hiciera Bueno en fin La cuestión es De que creo que Todo había sido Por invento de Dayana No sé si fue Que Dayana la llamó O Dayana fue la que le embulló Una vez que ella llegó Ay vamos a hacer esto Ah Porque Dayana Era una persona tan incrédula Dayana es de estas personas Que tienen Muy alma Así De que Que se yo De loca De luchadora De que no creen nada Que ella cree en ella Y para arriba el mundo Y Oh my gosh Y entonces Yo no sé si la cámara Está cogiendo Todos 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 esos ruidos Yo voy a ver después La edición Porque yo no estoy loco Y entonces Bueno la cuestión es que Dayana era la que quería saber La que quería que le dijeran De todo La que quería O sea Ser limpiada Salvada Y que le quitaran todo el mal De encima Y fue tan cómico Porque cuando De mi le tira las cartas A ella fue A la que menos le dijeron La cuestión es Que Dayana que era la que más esperaba Y aspiraba Tener Pues como que noticias Resultados Como que Ver algo De toda esta historia Fue la que no hizo nada Porque no le Los espíritus No le dijeron Un carajo Bueno Dayana se iba poniendo Peor y peor Y peor Y peor Y peor Ya cada vez más montada Hasta que entonces Llega una amiga de nosotros Tan siquiera Sin avisar Eso es para que tú veas Que cuando hay algo Que un espíritu Necesita hacer Transmitir Sobre todo Para bien Por una persona Eso Dios Lo encamina Que te llega Porque resulta Que lo que descubrimos Al final Es que Todo lo que se montó Al final Nunca fue para Dayana Fue para otra amiga De nosotros Que llegó Un poquito más tarde Resulta que llega Chabeli Una amiga de nosotros Que vivía como Más o menos A dos millas Y ella Bueno pues iba casi Todos los días Para allá Para la casa de Dayana Bueno la cuestión es Que yo no sé Si era un espíritu Que estaba queriendo Ayudar a Chabeli O si fue Que era el espíritu Normal que tenía Dayana Que vio Lo que estaba pasando Con Chabeli Y quiso intervenir Bueno la cosa es Que cuando Chabeli Entra por esa puerta Ya en ese momento El chuli había cruzado Porque él también Era un medio Muy fuerte Era un espiritista Muy fuerte Cuando La cosa es que Cuando Chabeli entra Por esa puerta Dayana Se volvió como Loca Como loca Y empezó A gritar A gritar A gritar A gritar Le estoy hablando Que de persona A persona Literalmente Llegó a oscurecer Se hicieron A las 8 de la noche Empezó Time Me Se pasó mucho tiempo Haciéndose las cartas Ella después Se lo hizo a Dayana Se lo hizo a la novia Me lo hizo a mí A mi novio En fin Fue una sesión Para todos Y entonces Cuando ya Chabeli llega Entonces ya Time Me O sea Literalmente Cuando Chabeli Entra por esa puerta Dayana Se volvió Loca Yo recuerdo Que ella en el momento Tenía un pelo Crespo Precioso Robusto Grueso Bello Largo Y Ella De momento She lost her mind Ella perdió su cabeza Se tiró al piso Y ya tú Ahí es cuando te das cuenta De que ya no hay vuelta atrás Ya ese muerto Estaba ya metido Adentro de ella Pero Vaya En cada célula De su cuerpo Entonces Ella empieza a mover La cabeza El pelo La locura Se tira Para el piso Retruca Acaba La persona A veces está secada Y por eso Es que tienen que haber Personas alrededor Para ayudar Para ayudar Porque O sea El espíritu Se está adaptando Ese cuerpo Que está poseyendo Que no es de él Entonces obviamente La movilidad El equilibrio No es precisamente Una cualidad En ese momento Literalmente Es como si tú estuvieras Es que no sé Cómo explicarlo Como una mano Cuando entra un títere Y la mano Se tiene que ir adaptando Hasta que después Ya puedes maniobrar Bien el títere Me imagino Que sea la explicación Más lógica Que le pueda dar Para explicarles A las personas Que no conocen de esto La cuestión es Que bueno Que ya con De esta ya Montada full Que ella No es ella Que ella es El negro tabaquero Que se le monta Ella coge a Chabeli Y Dios mío Le hizo Chabeli De todo Resulta que Chabeli Traía un perro Muerto oscuro Que le habían tirado Que literalmente Se lo habían tirado Para que la matara Fue un muerto Que pagaron En el cementerio De Colón Para que Acechara a Chabeli Y le hiciera la vida Un yogur No la dejara Vivir en paz Al punto de que llegara A morirse Ya fuera por enfermedad Se suicidara Pero era para Que la mataran Chabeli era una persona Muy sociable Muy cariñosa Gordita Pero bella de cara Y era muy loca Putísima Después terminó Haciendo tortillas Bueno la cuestión es Que Que era una persona Que Que también conocía Demasiada gente Y bueno Nunca quita Más especialmente en Cuba Que toda la gente Son bien brujera Porque mi país Es un país De pura brujería Es la cultura Que tenemos Que nos dejaron Los africanos Y entonces O sea Chabeli Que si Como cualquier otra persona Puede haber estado Pasando por esa situación La cuestión es que Taimi se volvió loca Y entonces De momento Cuando ya la cosa Se pone bien Intensa Se fue La luz Tu te imaginas Una persona Poseida Con un espíritu Tratando de sacarle Un demonio Un muerto A una persona Que no está poseída Pero tiene el muerto Al lado Queriendo hacerle daño Sin electricidad Con dos velas Y cuatro pájaros Con tres tortilleras Muertos de miedo Entonces Todos los que eran Medium Se tiran al piso Y empiezan ya Montados A decir Y a hablar Aquí falta uno Aquí falta uno Y yo ya me sentía Que se me estaba Metiendo la cosa Y yo decía Aquí no falta nadie Ay Dios mío Me da gracia Porque le tengo pánico Bueno Taimi estaba montada Chuli ya estaba montado Todos los demás Estaba todo el mundo Nervioso Mi pareja pensaba Que era él Porque él siempre pensó Que él también era Mediunidad Pero yo me di cuenta Que no Que era yo El que estaba faltando Para terminar el círculo Y poder atacar Esa entidad más linda Que estaba con Chabeli Entonces Pero bueno Yo lo que hice Fue que colabore Ayudé con todo Pero no quise inmiscuirme Y preferí más bien No dejarme llevar Por eso cuando ellos montados Los muertos de ellos Decían Aquí falta otro más Aquí falta otro más Aquí falta otro más Aquí falta uno Y yo sabía que era yo Porque yo me lo estaba sintiendo Pero es que yo No quise Porque tenía pánico Además Yo dije Dios mío Esta gente es muerta de miedo Gritando Llorando Se quieren tirar Casi por el balcón Dos pájaros poseídos Aquí tiene que haber Un agente que ponga control Entonces yo preferí Yo preferí evitar Yo preferí evitar Y entonces no me dejé llevar Y lo que hice fue quedarme a apoyar Por si entonces los montados Se pudieran dar un golpe fuerte O pudieran hacerse daño Porque literalmente en ese momento O sea A veces el muerto Le da por Por ponerse Imperdibles En la piel de los brazos Le da por pasarse velas Le da por quemarse O apagarse el cigarro En el brazo En la mano A veces hasta con los pies Toman desmesuradamente El alcohol Se lo beben como si fuera agua Y eso puede Dañar Al 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 contenedor O sea A la persona A mi amigo Que está montado por ese ente Entonces Yo tengo de cierta manera Que cuidar El cuerpo Físico De mi amigo Que está sabido Volando por qué planeta Mientras un muerto Está metido dentro de él Entonces Yo no me quise meter No me quise meter Entonces ya les digo Se va la corriente eléctrica Ustedes se podrán imaginar Como se puso aquello Las cosas volaban La tiradera La gritadera Los vecinos Que son en Cuba Super chismosos Todo el mundo afuera Echándose aquella película Porque era una casita en alto Con un balcón Y entonces Imagínate tú Aquello era Y aquel muerto No se dejaba coger El malo El que no había poseído A nadie Recuerden que Hasta este momento Hay dos poseídos Con sus espíritus El Chuli Y Daimín El ente Que traía a Chabeli Lo traía a ella Pegado con ella Para hacerle daño Pero no se le No se le montó A nadie Ni se le montó A ella Él sencillamente Estaba huyendo Y entonces De momento Yo recuerdo Que Daimín Coge una vela Y entonces Coge un plato Y ella empieza a hacer Ay yo recuerdo Dios mío Como si lo estuviera viendo Ahora mismo Y era así Imagínense Que este es el plato Este es el plato Un plato blanco Y esta es la vela Prendida Y también está Con la vela así Así Y todos estábamos Rezando Y rezando Y en coro Y el Chuli ahí Dando duro Fuerte Porque aquel 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 Demonio No se dejaba coger Estaba fuerte Y caballero Y aquello Vaya Hasta que pronto Poco a poco Con mucho rezar Y con mucha fuerza Y con mucho ahí Empeño Logramos literalmente Encapsular Ese ente En el plato Entonces Increíblemente Esto es una cosa Que yo creo que fue Lo que más a mí me marcó De esta experiencia Caballero Apenas nosotros Terminamos De Encapsular Porque no lo destruimos No lo desaparecimos Sencillamente Lo apresamos En ese plato Y entonces Literalmente Cuando lo logramos En el mismo momento Que logramos Meter A ese ente Que hoy por hoy Yo no sé si era un demonio Si era un muerto O si era Sabe Dios Que cosa Pero obviamente Querían hacerle mal A Chabeli Caballero Pero en ese mismo momento Regresó La electricidad O sea Que la luz Fue en el momento Más fuerte De todo el tormento Y volvió a regresar Justo Cuando logramos Encapsular En el plato Al fucking demonio Y lo que más Me dio a mi Terror Porque esta es la otra Todos Los dos más fuertes Que había Ante mi Y el chuli Ellos estaban mirándolo Y yo recuerdo Que apuntaban Y era como una esquina Detrás del refrigerador Y decían Míralo ahí Míralo ahí No dejes que se vaya Cógelo Dale Dale Atácalo Y o sea Ellos estaban mirándolo Yo no veía El ser Físicamente Yo lo único Que veía Era como una masa De sombra Por así decirlo Yo No llegué A verlo Como ellos Lo veían Yo lo veía Más O sea Yo lo sentía Lo mío era más sensorial Yo lo sentía Veía La nubla Pero no Lo veía O sea Yo no veía Un cuerpo físico Como estaban viendo Taimi y el chuli La cuestión es Que cuando miramos Al plato caballero Literalmente En el plato blanco Con el humo De quemado Que iba haciendo La vela Contra el plato Había una cara Afro Cubana O africana Porque sabrá Dios De qué época O de qué siglo Eres ese ente Y ahí Estaba caballero La cara de un negro Súper bien diseñada Ojito Boca Nariz Pelito Todo Como una foto Como una foto Hecha digamos Con carbón Sobre un lienzo Pero era De El quemar De la vela Sobre el plato Que había hecho Taimi Cuando estaba Haciendo todo Y ahí fue cuando Entonces supimos De que ya Él estaba preso En ese momento Todo ese reguero Con plato Y el negro Metió Dentro del plato Bueno Todo eso Se metió En una bolsa Y mandamos A Chabeli Que en ese mismo Momento Sin pensarlo Ni un segundo Fuera urgente Y tirara todo En el medio De cuatro esquinas Y lo partiera Contra la calle Y entonces Chabeli se fue No sabemos Si lo hizo Si no lo hizo La cuestión es Que hasta ese día Chabeli era mujer Y al mes Estaba metida Lesbiana No sé si fue Que el ente Le hizo un daño Y le cambió La orientación sexual Pero De verdad Que lo que yo Les pueda contar Es poco Y entonces Bueno Esa fue toda La experiencia De esa ocasión Como ya les digo Me ha pasado De todo Si el video Les gusta Y llega A más de mil vistas Porque sé Que como es un tema Que no es común En mi canal Tengo miedo Pues De la popularidad Que el video Pueda tener A lo mejor Lo ven diez gente Pero bueno Si el video Llega al menos Mil vistas O bien Pues quizás Haga algunas cositas De vez en cuando De esta temática O finalmente Decida Y haga mi canal De todo esto De tanto Que sé Que puedo contar Y que a la gente Le puede interesar Más cosas Que no solo Me han pasado A mi Sino a otros O en el mundo Que son súper raras Que nadie puede explicar Pero a forma De terminar el video Lo único Que quiero decirles A todos Es que Si hay algo En los que yo Le puedo decir Con confianza Es que El mundo espiritual Existe Para las personas Que aún están Buscando respuestas Para las personas Que quieren saber Si hay algo más allá Para las personas Que quieren saber Si todo termina Cuando morimos La respuesta Es Que Con nosotros No sé qué pasa Pero de que hay algo Les puedo asegurar De que Si existe Algo La cultura Te dice Que es espíritus Que son entes Que son esto Que son lo otro Porque es lo que está En la idiosincrasia Ya del ser humano Creado a través De los siglos Pero yo no puedo decir Que es Porque no es algo Que sea Digamos que tangible O al ojo de todos O que se pueda estudiar El punto mío es De que Si nosotros seguimos Cuando dejamos el cuerpo No sé Pero de que hay algo Ahí Eso sí se los puedo asegurar Que es No sé Pero hay algo No sé si son espíritus No sé si son aliens No sé si vivimos En distintas dimensiones Y son Cosas que suceden De nosotros Que estamos En esta dimensión Poniéndonos en contacto Con seres Que viven En otras Que están mucho más Desarrollados Que nosotros Y por eso Pueden predecir el futuro Pero la cosa Es que yo le doy Términos de muertos De espíritus De demonios A estas A estos gentes Porque es lo que Siempre he oído Pero yo no puedo decir Que un espíritu exista Yo no puedo decir Que un demonio exista Yo no puedo decir De que De que Un santo De que un dios De que De que Yo no puedo decir De que nada De estas cosas Sean reales Sean reales Y existan Pero de que Hay algo Si es Que cosa No sé Pero está Y a muchos Nos toca vivirlo Muy de cerca Y es Ay Dios mío Repinga Estoy ya cansado Déjeme vivir Y entonces Ya les digo Yo no sé No sé Qué pasa No sé Qué pasa No sé Qué pasa Y esto es un tema Que creo Que pudiera ser Un video Para explicarlo Más a fondo Porque yo Ya les digo De verdad De que Todas estas cosas Suceden Y son horribles Vivirlas Y son fuertes Es verdad Pero también Les digo De que Pueden ser cosas Que a lo mejor Nosotros no conocemos De las que No tenemos idea Que nuestra mente Ni siquiera Se imagina Pero es Una teoría Que yo Solo con el paso Del tiempo Me he creado Y que De cierta manera Es tangible Se puede quizás Estudiar Y analizar Pero Se los dejo De tarea Y es con el pensamiento Que quisiera despedir Este video Que tal Si Todas esas experiencias No es más Que eso Que nosotros Nos comunicamos Personas que tenemos Quizás Un poquitico más De desarrollo En nuestra genética Con personas O con seres O sea lo que sean Que viven En otras dimensiones En mundos paralelos Al nuestro Como que nosotros Estemos en este plano En este universo En este mundo Pero Al mismo tiempo Por física Y por Leyes Que quizás Ni se puedan aún Explicar Por la inteligencia Humana Exista esto mismo Pero en otros planos En otras dimensiones Y llega a un punto De convergencia En que un mundo Con otro Nos encontramos Y nos comunicamos Y nos comunicamos Ahí se los voy a dejar Déjenme saber Qué piensan Si les gustó el video Regálanme un like Comenta Comparte Como siempre Los invito Suscríbanse al canal Y en dependencia Del recibimiento Que tenga este video Pues veré Si puedo hacer más Va a ser un video Que va a salir directo No voy a editar No voy a cortar No voy a picar No voy a quitar El fondo De enfermería Que tengo acá atrás De hospital Todo se va Como están viendo Porque quiero dejarlo así Bien crudo Bien natural Bien real Los amo Y nos vemos En un próximo video Chao Y que duerman bien